argentina desmantelada principal red de distribución de propaganda nazi argentina una noticia bastante llamativa ya que se ha pues eso desmantelado una red de bastantes años de antigüedad que era la principal que distribuía por todo el país y creo que más allá libros de propaganda pues bueno libros nazis propaganda fascista en general y sobre la que la policía lleva un tiempo detrás pero además pues bueno parece que la persona que tuvieron casualmente es una a la que se le había acusado de lo mismo años antes pero que el tema había quedado pues como un barbecho y que finalmente lo pillaron que ha pasado en argentina la verdad es que últimamente las veces que hemos traído argentina al programa era para hablar de mi ley por una razón obvia es que estará destruir el país entero en cuanto a las elecciones entonces mientras tanto también pasan otras cuestiones como ésta que nos ha llamado particularmente la atención que se trata de la como bien reza el título la desmantelación de lo que se considera o las autoridades policiales así consideran la principal red de distribución de propaganda nazi de argentina y como veis en el vídeo si no es la principal poco le falta en el vídeo perdón en la foto de portada poco le falta vale ahí veis bueno me encanta como han clasificó como la policía ha clasificado los libros son negro cruces básica cruz celta águila imperial o sea muy bien me mola se han documentado saben de lo que hablas de verdad que esa es verdad aquí mira cuando muchas fachas nos dicen hoy porque eso es fascista coño porque es fascista porque está así en todos informes de las agencias de inteligencia porque lo usan ellos pesados no lo ha clasificado como si fueran drogas rollo coca heroína tap pues con con símbolos de extrema derecha hay que hay que incidir en el hecho de que hay una ley contra este tipo de contenido en argentina nos puede parecer mejor o peor pero esto permite en teoría debería permitir y en este caso parece que es así que las unidades policiales que se encargan de esto pues tienen un poco de idea de a que se enfrentan en este caso y bueno es una investigación que lleva cerca de dos años más o menos o casi dos años donde pues un hombre de unos 45 años aproximadamente cuya identidad bueno no ha trascendido en el cual tras una denuncia que realizó la delegación de asociaciones israelitas argentinas que se llamaba ya denunció pues eso que había a través de una página web que se llamaba librería argentina este señor distribuía o no llegó a distribuir más de 300 títulos diferentes sobre libros de extrema derecha de propaganda nazi negacionista del holocausto etcétera también a través de sitios que no tenían nada que ver rollo mercadolibre no que son páginas de distribución de productos no que la gente lo utilizamos como aquí wallapop pues hoy podría ser ebay también en eeuu etcétera pues si es una denuncia de la misma persona que parece que está distribuyendo esta propaganda pues bueno según el comisario fabián villagra el encargado de la unidad de investigaciones terroristas de la policía federal argentina parece ser que difundía con este tipo de contenido de odio que hay un pequeño vídeo que lo podemos poner vale donde se puede ver bueno la inmensa cantidad de está en la televisión pública argentina efectivamente la cantidad de material que se incautó muy bien clasificado además anti judaísmo fascismo no más se ve que lo imprimía por aquí dicen que hay una empresa que estudia propaganda nazi decir igual también se dedicaban a imprimir todo este tipo ahí tenéis el me encantado hilder lo podéis ver en pantalla y todo tipo de cuestiones toda una red de distribución de este tipo de propaganda anti semita de apología al nazismo y demás como bien reza la noticia esto operaba bajo el nombre de librería argentina que a priori podría parecer que no tiene nada que ver con la extrema derecha de hecho en su página web se describía como especializada en temas bélicos de la primera y de la segunda guerra mundial y ciertos movimientos políticos asociados a ellas como una excusa para en un pequeño catálogo pues bueno hacer de tapadera para vender todo este tipo de propaganda nazi si ahora hay a incautar 222 libros 140 tapas de ejemplares todavía sin imprimir y un par de impresoras de oficina y bueno pues hay un montón de títulos entre ellos el mincab como bien habéis visto y también como os he comentado hay una ley la ley 23 592 promulgada en 1987 que se le conoce como ley antidiscriminatoria que prohíbe y penalizar la exhibición pública de símbolos nazis como la esvástica o cualquier expresión que justifique y niegue o minimice los crímenes pertrechados por él durante el holocausto vale la ley establece de hecho sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta incluso penas de prisión es decir este señor podría jugarse en función de esta ley hasta tres años de prisión mucha gente se sorprende cuando encuentra movidas nazis en américa latina y es como como que a priori podría parecer que no tiene mucho sentido no pero es que resulta que en argentina de hecho hay una historia nazi muy muy interesante es un poco complicado de seguir porque se remonta a épocas donde habían dictaduras pero uno de los primeros partidos nacionalsocialistas o nazis en américa latina surge de hecho en argentina en el año 31 porque porque hubo mucha gente que durante la primera guerra mundial huyó de alemania para evitar la guerra y uno de los países donde más se refugió es en argentina de hecho actualmente bueno se estima que la comunidad alemana en argentina ha sobrepasado ya los 200 mil 250 mil personas y es después de la española y la italiana la comunidad más grande argentina poca broma y parece ser en el año 31 esta comunidad empezaban a proliferar ideas nazis no cuando el partido nazi empezó a tener cierta popularidad en alemania pues en el año 31 un alemán willy con funda el partido nazi argentino partido nacional socialista obrero alemán pero una filial argentina que de hecho fue visitada por embajadores alemanes es decir se promovió activamente esta relación con el partido nazi alemán y luego más tarde con el gobierno con el gobierno alemán hecho cuando cuando se funda el partido nazi argentino el partido nazi alemán ya tenía 107 escaños y la segunda fuerza en el resta el parlamento de alemania durante la república de la república de weimar o sea que ojo es que además durante esa época un tal josé félix uriburú un militar había hecho un golpe de estado en argentina en el año 30 ella había impuesto un gobierno de corte fascista totalmente inspirado en el fascismo iniciando además lo que se llama la década infame porque se ve que hubo una sucesión en argentina de gobiernos militares y tutoriales en fin esto ha pasado mucho en américa latina de hecho entonces claro un gobierno que amparó abiertamente al nazismo y de hecho durante los años 30 habían casi 200 escuelas alemanas en argentina donde en muchas de ellas aparecía el retrato de hitler donde hacían el saludo nazi juraban lealtad al tercer reich de hecho la mayor concentración nazi hecha fuera de alemania fue en argentina el año 38 con entre 10.000 y 15.000 personas y de hecho hace muy poquito que esto no lo hemos comentado pero aprovecho para comentarlo aquí salió a la luz un listado de 12.000 personas que enviaban en aquella época de manera religiosa dinero al partido nazi por lo tanto todo esto durante los años 30 años 40 contribuyó a crear una red propicia para el nazismo y para la sede extrema derecha que llegan hasta nuestros días o sea ojo con con argentina que a veces no nos detenemos a pensar en la historia de la de la ultraderecha más allá de europa y o de eeuu incluso y ojo que américa latina tiene tiene mucho mucho que decir y además justo después de la segunda guerra mundial cuando el tercer reich se va a tomar por el saco muchos alemanes salen muchos nazis salen corriendo de allí para que no para no ser juzgados muchos se refugiaron en la españa de franco pero muchos también buscaron acogida en la argentina de perón sé que se de hecho se critica mucho a juan domingo perón el haber permitido hasta cierto punto la acogida de nazis que es verdad que es una cosa que se exagera mucho no fue tanto como se dice pero bueno sucedió y hay que decirlo y tuvo de hecho argentina tuvo incluso su propio movimiento neonazi los 60 a los 90 no con el partido nacionalista de los trabajadores el partido nuevo triunfo es decir el hecho de que haya muchos italianos allí también para que veáis un poco que bueno que es poca broma esto acaba de pasar y bueno podemos debatir aquí claro me viene mucho a la mente no el debate que tuvimos con david saavedra sobre la utilidad de perseguir y de prohibir este tipo de de propaganda que además se ha hecho después de una denuncia de una asociación israelita no una asociación judía que los nazis podrían decir mira veis como los persiguen veis como los judíos manejan un poco el cotarro no también es un debate interesante que tuvimos la semana pasada para que no estuvierais pero bueno los hechos son los hechos en las redes neonazis y nazis nacional socialistas fascistas de extrema derecha sigue muy activas en américa latina y esto es una prueba palpable si completamente además es muy llamativo no el tema de eso de que la gente sorprende no por ejemplo el líder del partido republicano no josé antonio cast en chile claro cuando cuando se hizo famoso no que su padre era era miembro del partido nazi y tú vayas para liderar la extrema derecha de chile y tu padre al partido nazi para sorpresita no que giro los acontecimientos ahora es que lo habéis comentado por aquí no las unas rats no con la iglesia ayudando a los nazis a marcharse américa latina que luego la iglesia siempre ha negado y ha intentado tal y de hecho acaba de ser una noticia adrián que la iglesia conocí el papa que estaba en el momento ahí no recuerdo cuál era porque hubieron dos uno de los dos siempre se negó que conociera el holocausto y han salido papeles de que de que lo conocía claramente cierto es verdad la iglesia siempre estaba negando lo de no menos nosotros no sabemos nada y tú pues sí sí que sabíais y de hecho por eso la posición pio 13 propio 13 seguro escribieron dos no uno murió en medio del conflicto si no me equivoco vale y uno de los dos se decía que desde el holocausto no sabía nada y por eso de iglesia pues bueno también ayuda al nazismo en algunos casos había parte del tiro a favor otro en contra no porque tampoco claro no sabían las barbaridades tal y en mentira algo que se conocía pero bueno en fin nos alegramos de que se haya distribuido desmantelado esta red el problema de esto es que bueno allí tiene una extrema derecha que aunque ojo sí que tiene cosas cosas nazis no porque de hecho dices mi ley no es nazi no porque él el anarco bueno lo suyo más para el libertarismo aunque él dice que es algo liberal liberal pero bueno parece más espalio más muchas cosas que otras cosas y una mezcla rara de corrientes pero sí que tiene un montón de gente autoritaria detrás hombre la vicepresidenta ni más ni menos tiene un montón de negaciones de la dictadura no estuvo tan malo de la dictadura y estas cosas correcto hay un chiste que dice está un nazi a punto de matar a un polaco cuando dios le dice no maten a esa persona que se en el próximo país nace y dice yo que y dios responde todo el siguiente este chiste no me lo sabía por cierto ha habido por ahí cierto debate que yo lo estaba leyendo un poco por arriba no le quería dar un poco de bola pero es que ha habido por ahí un señor un tal emilio esa que he respondido yo a que ha entrado y ya soy machista por pensar lo contrario yo por así lo de hoy todo vamos a replantear las cosas que está viviendo sí pero bueno ha estado diciendo por ahí que que como parece ser según su versión le han llamado machista o alguien le ha llamado machista por decirle a una mujer que para el planchar es un acto meditativo pues ya por lo visto hay que cancelar el mínimo entero o así ha entendido yo y a mí me hubiera gustado decirle creo que ha salido ya que habría que ver en qué contexto dijo eso de qué manera de qué forma porque claro teniendo su versión de la historia yo contando diversión de un conflicto yo voy a tener siempre la razón entonces si lo que quieres es de legitimar un movimiento político porque alguien te llamó machista por decir algo y resumen todo lo que ha pasado en una frase como entenderás no te vamos a dar no te vamos a dar la la razón porque a lo mejor si es en un contexto en el que esa persona una mujer te ha dicho que siempre sería la que está planchando y tú has dicho hombre planchar es un acto meditativo es como si estuviera diciendo no te quejes y plancha entonces quizá el contexto sí que justifica que te llame machista que ojo yo no estoy muy de acuerdo en lanzar apelativos a la gente en general si uno quiere hacer pedagogía llamar a alguien machista llamar a alguien racista no es útil yo no estoy de acuerdo con eso lo que digo es que a lo mejor sí que estaba siendo machista con ese comentario es decir no está siendo machista por opinar es que eso es falso es que opino diferente ya es machismo bueno habrá que ver cuál es la opinión y acaba que habrá que ver en qué contexto la dijiste porque igual no es como tú lo cuentas lo que pasa que por algún motivo tienes la necesidad de venir aquí a decirlo porque seguramente en otro entorno todo el mundo te lo haya tirado en cara con lo cual daré un par de vueltas y y y y y y